Bienvenidos a todos, eh. Aquí era el casco ese. Aquí hay una curata de franco en tirados. Nivel 3. Que toma, tio. Para de correr, lo deja todo tirado por todo arreo. Que merder. Aquí hay una culata startup. Nivel 2. Allí veo una torre de salto. Ahora por que la he usado. Por fin he encontrado una mira. Mi primera mira. Exploremos por aquí. A ver si he pasado, a ver si. Exploremos por aquí. Olvida. No, muy mala idea. Alguien ha estado curulando por aquí. Pasa. Puede que hay algo bueno por aquí. Venida por vuestro regalo de cumpleaños. Digitando este punto. Un abrazo. Una mira legendaria. Fuerte que haya algo bueno por aquí. Vale. He entendido. Es para los tatuajes. ¿Vamos por vuestro regalo? No, 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 no mira. una torre de salto joder macho, espichoca tu te dejabas de mi no, ya fa rato que no me agrada ya, va muy demasiado y como dirigeis de hecho, quien le da permiso para que dirija, no? y cuando se me dedica, no? un momento, que estoy lo tirando por aquí, o sea ¿dónde te cuida los estelan? ha cogido la torre de salto y se ha alargado ha salido para allá si ese tío es tonto pero allá tiene gente, muy bien para allá, oma que empasadillas y es que a mí se me salen de ramo mira gente sale aquí, sale aquí creo que allí hay una olla luchando contra el enemigo contacto con objetivo atención, me están disparando me están disparando lanzando el extraestrena la estrella lanzada la estrella lanzada la estrella lanzada reaccionando, recargando granada de fragmentación lanzada granada de fragmentación lanzada he equivocado Falta uno, ¿eh? Mira, mira Me ha tumbado al final ¡Qué cabrón! Me ha tumbado cuando... Ay, perdón, perdón Estoy vuelto a chillar otra vez A ver qué armas Hay una carabina, por fin Necesito munición pesada Me estáis quitando todo lo que estoy luteando, cabrones Es que somos tontos Aquí hay un resto de heladas, mira A ver, que me llevo Y alguna ya agafan... Uy, Nemi Ahora sí, cuando se han trepidado los talones lo veo Se ha programado una nueva barca Vayamos para aquí Y ya que tiene un resto de heladas ¡Vale! 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 ¡Ronda 3! ¡Me disparan! ¡Te he derivado a un enemigo! ¡Solo estoy recargando mis escudos! ¡Recargando! ¡Vale! ¡Amenaza cerca! ¡Estoy bien! Me ha tomado hasta aquí Me ha descargado Tengo muchos botiquines ¿Queréis botiquines? Necesito balas Hay balas Mochila, ole Ahora ya puedo coger una nada así Solín iría bien vell Al que he matado me está mirando Yo también tengo un mirasma Ya Ah, mierda Nada Vamos a ver Que ya no vaya bueno por aquí Entendido Ah, no, no Sí, sí, no es mala idea Mira, ha visto a algún Que más tan peligrosas Quiero cerrar la puerta ¿Qué? Ah, vale, tanca, tanca Ojo aquí, eh Quiero cerrar, quiero cerrar y mira Mira, mira por aquí Mira hasta ahí He tomado a uno, he tomado a uno Olé, me lo he descargado Estoy muy per tu Hostia A ver, acopio de electroestrellas y mierda Eso me cambio por Eso Electroestrellas no hay, ¿no? Pues a ver, ¿qué tengo yo de granadas? Dos electroestrellas y una granada A ver, aquí tienes Más quieres, tío No te nombres a nada Suposo que era porque le fiqués el trasco ¿Tenés alguna tesora en granadas, Andy? No No, no Tengo estrella y granada Y me lo quedo Yo solo tengo una granada Pues anem, eh 26 segons Aquí hay una caja de enemigos No creo que hay aquí res, ya Ningú tenía ni una granada Tengo una Oh, se ha llevado Se ha llevado Ya lo ha fet bella Oh, se ha llevado la devoción Qué cabrón Ojo aquí, eh Se están pegando aquí abajo, eh No sé, están por aquí, eh Por donde estás tú Sí Sí Ya están ahí Espera, dale, a los altres Me han descubierto Descompartimiento disparos Aquí hay una amenaza Aquí hay una amenaza Aquí hay una amenaza Recargando 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 Me he pasado por amenaza Aristada Me he cargado Me he cargado a uno Están ahí arriba Si usés o no Quién está mal Me he cargado Seguido el túnel Me están disparando Portal colocado Aquí hay una amenaza Recargando Necesito un poco Me vayamos por aquí No estoy buscando Me estoy curando Me estoy curando Cúrate Y están ahí arriba, eh Recargando los escudos Aquí hay un Kid Fenix Recargando mis escudos Necesito salud Diez segundos El anillo está cerca Pararé un momento a curarme Están arriba los cabrones, eh Amenaza Escargando Enemigo avistado Allí hay un enemigo Recargando Lanzando electroestrella ¡Voy! 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 Uy, qué bien. Pues me ha salido bien esta partida. No lo pensaba. No sé, no sé cuánta penya he matado al final. Yo no lo he hecho muy bien, pero tú sí creo. No, no, pero si ha sido... No sé, venían bien, eh. Mira, no. ¡Mare de Déu! Has hecho una fredor partida. No, pero es que porque me venían bien, no me digas por qué. Guárdatela esta. Sí. De hecho, la voy a guardar yo también.